Gracias, Adriano. Igualmente me uno a la salutación de felices años a todos y agradecido por la presencia. Me siento parte de lo que ha promovido este encuentro, esta iniciativa, porque he participado de alguna manera en los debates para llevar a cabo lo que hasta ahora se ha planteado. Yo, sin embargo, por supuesto, he fijado posiciones internamente dentro de esos debates, en las cuales, por supuesto, siempre hay diferencias, pero aquí estoy en el orden de lo que implica el carácter democrático y la libertad de pensamiento, de opinión, etc., etc., para garantizar la fuerza o la fortaleza de lo que se promueva. Yo quiero, primero, en base a ello, agradecer la presencia de los presentes, como ciudadanos y como ente o actor que puedo, de alguna manera, modesto, humildemente, aportar y llevar a cabo en el proceso de lo que esta iniciativa implicaría y que ojalá pueda tener esa fuerza, como bien dijo María Sol, que tenga, se constituya esa fuerza o integre las fuerzas, porque realmente es la palabra clave, integrar una fuerza necesaria que realmente combata la fuerza a la cual nos estamos oponiendo. De ese punto de vista, pues, estoy a la orden. Yo quiero diferir un planteamiento, por ejemplo, como que dijo mi estimado William, Vladimir, perdón. En cuanto a golpe de Estado, yo quiero acotar esto, porque aquí hay, cuando Vladimir dijo que al final todo, para todo estaba abierto, pero hizo una acotación, nosotros no estamos propiciando golpe de Estado. Yo quiero que neguemos este concepto, realmente, dentro del proceso. Y yo, cuando ponemos esas acotaciones, realmente entramos en un debate que va a diferirnos o distraernos del objetivo. En Venezuela, para mí, y me lo dicen los abogados, los que son jurídicos, no puede haber golpe de Estado. Dígame si hay Estado, desde el punto de vista del concepto jurídico y los tres elementos que constituyen un Estado. Gobierno, población y territorio. He manifestado desde hace muchos años que en Venezuela el territorio está violado. Ha sido soberanamente ultrajado. Está siendo obtengado en concesiones y a fuerzas extranjeras. Ese es nuestro territorio, está diezmado. La población, como nación, hay una disociación, una disolución de nuestra nación, como población diezmada, en hambruna, en falta de salud, falta de atención, etcétera, etcétera. Esas condiciones que todos las conocemos. Esa población no puede constituirse como fuerza todavía, como Estado, hasta que no la podamos recuperar. Y gobierno, existe gobierno realmente, como cita el artículo 2 de la Constitución, con todas las responsabilidades. No existe gobierno, existe una tiranía, existe una imposición de un régimen que bien, como dice, una casta delincuencial que se ha revestido, pero, ojo, también ahí difiere un tanto de que izquierda, derecha, lo que se haya dicho, si tiene un contenido ideológico, que es necesario considerar desde el punto de vista de lo que fueron los objetivos del Foro de San Paula. Y eso no se puede obviar. Entonces, necesario es que no hablemos de golpe de Estado. Y cualquier acción, que bien dijo Vladimir, desde el punto de vista cívico-militar, está presente. Y esa fuerza se constituye de tal manera, para que sea admisible lo que realmente vaya, en primer objetivo, lograr la libertad de Venezuela para ir el camino hacia la democracia. Muchas gracias. Gracias, General Antonio Rivero.